Un momento maravilloso con él, nosotros también, hermano, qué maravilla poder estar con él. Él está aquí, decente, para decirnos al cinto, por favor, tomen de cuenta, tomen de cuenta. Y vamos a ver la promesa que nos hace, ¿bien? Que nos hace. En Juan 1.18, no nos voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes, palabra de Dios. No nos voy a dejar huérfanos, ¿qué significa? No nos dé razón, ¿qué está ahí? ¿Y qué promesa nos dice? Volveré a ustedes. En otra parte de esa nos dice, por lo que está en el cinto, por lo que se va. No está en el cinto, está en el contexto, porque si yo me voy, no me envío el parámetro que nos va a enseñar. ¿Qué promesa? Nosotros, ¿cómo nos sentimos con esa promesa? ¿Verdad? ¿Contentos? ¿Salvados? ¿Salvados? ¿Verdad? Cuando nos sentimos solos, en nuestro actual, ¿cómo en nuestro actual? Cuando estoy solos, me siento machista, me siento suave, tengo, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo es mi sentimiento? Triste. ¿Triste? ¿Se arrebó? ¿Con pena? Sí. Entonces, nosotros no podemos dar este mal, perder esta promesa. Esta promesa vamos a ver que se cumple. En otro texto, Juan 14, 16, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará el nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Los consolará, les enseñará, hermano querido, el Señor dice, el Espíritu Santo le va a enseñar. ¿Dónde vamos a encontrar la enseñanza nosotros? ¿Dónde vamos a buscar el bien? En la Biblia. La palabra. ¿En qué otra parte encontramos la palabra nosotros? La enseñanza que diría el mundo. ¿Dónde estáis yendo a buscar la enseñanza que diría el mundo? Al sentirse. ¿Dónde vas a ir a cualquier parte? Menos la palabra. Porque la palabra es ridícula, la palabra es de riesgo, la palabra es antiguo, la palabra no existe, la palabra es para un bien. Nosotros tenemos que tomar el mundo, el mundo, hay que ponerse de acuerdo, hay que vivir. Y ahí estamos nosotros que echamos en la cabeza. Y sí, el Señor le dice, ama a todos. Y el mundo le dice, no, vamos a amar a todos, si que no te hagan, no lo hagan. Pero el Señor le dice respeto a la vida. Que nos dice al fondo, no, si sabía que está ahí de maleta, chao, madre. Si también quita, y ya no sirve la viejita, vamos a la alternancia. No, es lógico. El mundo dice. Y nosotros nos vamos al mundo. Y el Señor dice, la palabra, hermano, todos los días, todos los días. Así que, ojo, cuando nos estamos tentados, porque somos en el mundo y tenemos que vivir en el mundo. Y el Señor por ahí, ¿qué dice en una parte respecto a esto? Están en el mundo con la razón del mundo. Está, dice, estamos en el mundo, pero sin ser del mundo. ¿Qué se puede? Que yo estoy en el mundo, vivo con el mundo. Pero yo tengo que tratar de llevar a la gente del mundo al camino del Señor. Yo tengo que tratar de llevarlo. ¿Y qué es lo que hace el mundo? Trata de llevarme del mundo. Señor, al mundo. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese que nos hace esos cambios? Satán. Satán. Que todos los días, como le damos gente, hermano, todos los días, ese le damos gente, está buscando a gente moral para sacarlo. Y si nosotros no estamos preparados, vaya. ¿Y qué pasa cuando ganamos? ¿Qué pasa cuando ganamos? Sufrimos. ¿Tu primo? ¿No? 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 ¿No quedamos? No. ¿Y qué hace Satanás? Va a ir, oh, hermano. Pero mira si no vale la pena, para qué, para, para, para estar, si has sido malo, si eres muy malo, ¿qué te va a creer? Y el Señor te dice, hermano, pero levántate, yo estoy contigo, yo estoy contigo que te quiero malo, te quedo ahí en roca, te quedo, no en la roca, sino que te quiero a ti que estás en roca, te amo, y a eso vine, a eso vine, a eso vine el alma, vine contigo, para sacarte de mí. Levantate, levántate, es que ya te ha caído tantas veces, el Señor dice, no importa cuántas veces, el Señor se cayó tres veces, tres veces, yendo a la luz. Y se cayó, porque se tenía tierno solo, porque se tenía tierno solo, cuando se tenía tierno, pero no se quedó, se levantó, y llegó a la luz y triunfó, triunfó, hermano. Por lo tanto, tú también vas a entrar, no importa cuántas veces caiga, no importa, lo importante es que todas las veces se tiene que levantar, y necesitamos, hermanos, a alguien, a nuestro lado que no levanta. Y tú, que estás aquí hoy día, que el Señor te llamó, de una u otra forma, eres una persona, que vas a levantar a muchos caídos, así como te levantó a ti, a mí me levantaron, a muchos de los que están aquí, ustedes aquí me han levantado, un homenaje a la señorita, que está aquí, que si no fuera por ella, me estaría aquí también, cuando estaba montada en el suelo, pisoteado, ahí estaba. Ya, entonces, hermanos, alguien te levanta, alguien te levanta, y ese alguien, eres tú para levantar la voz. Y lo vamos a hacer solo, solo, ¿solo? No, 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 no. Escucho. No. Usa un botífono, que lo hagan fuerte, son los técnicos que lo van a levantar, ¿solo? No, 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 no. Con el espíritu, ¿solo? Por eso ojalá todos los días no hablen de él, todos los días. llenémosle, y no me lleve, yo le digo, el Señor es que no me lleve, no me lleve, y le di, rebalsa, ¿qué significa el rebalsar? cuando se rebalsa el agua en la mesa, mojador, bueno, lo importante es que no te rebasen, que está un hombre que no solo está bien, que no te rebasen por el Espíritu Santo, porque donde va, pone, pone, la gente que está asustada se llena del Espíritu Santo, como todos nosotros tenemos que hacer, ¿sí? ¿Muy difícil? ¿Muy difícil? No, 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 que bueno, estoy en los santos, es muy difícil, hermano, tenemos que reconocer que sí es difícil, y como el problema nosotros nos creemos, ¡No, no, no es difícil! ¡Echate la cosa! ¡No! ¡No! ¡Ese es el recuerdo! ¡Es muy difícil, hermano, mi vida! ¡Muy difícil! Pero para Dios este amado que está ahí no es nada. Para mí no es imposible. Por eso tenemos que llegar aquí, el Señor nos queda humilde. ¡Reconoce que no puedo! ¡Reconoce que no puedo! Pero no, es que yo no puedo, ¿por qué? Como dice un amigo Marcelo de César, ¿por qué? El que me quitaba la paz. Yo estaba en paz. Y vino la vecina, ¡oh! Vino el grupo, mi hijo, mi hijo, y me quitó la paz. Esa paz depende del exterior. Y no tiene que ser así. Tiene que ser tu paz interior, que nada te la quiten. Y al vivo me tiró, el Señor me mostró que yo, por si me estaba creyendo que la paz era de él. Me mostró clarito que mi paz no era de él. En vivo e indirecto. Porque perdí la paz. Pero el Señor me puso un ejército de personas andadas para que no se notara porque se estaba notando. Y no era conveniente que se notara. ¿Ya? Al tiro me puso gente al lado. ¿Ya? Y eso es lo que hace. Y si no es por esas personas. Ustedes son esas personas, pero con una corrección fraterna, hermano querido. La corrección fraterna. Esas hermanas no llegaron donde mí. Oye, ¿qué es lo que pasa? No. Llegaron con amor. Hermana. Parece. Ah, m. Y así, ¿entiendes? Me enseñaron dos cosas. Que todavía mi paz no depende solo del Señor. Y la diferencia es la corrección fraterna a la corrección a. Así, mirando por el otro. Bueno. Otra lectura. Y la corrección fraterna. Y la corrección fraterna. Mateo 1020. Porque no será que ustedes lo que hacen. Sino que el Espíritu de su Padre hablará con ustedes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Quién está preparado? ¿Quién de aquí está preparado para venir y hablar? ¿Quién estará preparado de ustedes? ¿Alguien está preparado? No sé si sopla el Espíritu Santo. Ay, puedo. ¿Estás preparada? Si sopla el Espíritu Santo, sí. No te preguntamos. ¿Estás preparada, sí o no? No, no. Ella. Ahí está la disculpa. Es que esto es otro modo. No lo sé. No estoy preparado. Y como no estoy preparado, necesito esto. Lo voy a confesar para este momento. Yo le decía a mi hermana que nunca pensé que iba a estar frente a ustedes frente a mi grupo fuera. Estoy todos los días en la tele, todos los días en el freno, todos los días en la parte. ¿Por qué quiero? Saco todos los días. Ya que no hago aquí. Pero lo hago frente al radio, frente al computador, pongo la música. ¡Ah, pum, 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 pum! ¡Listo! No tengo nada aquí. Y es diferente. Ah, no dijo... A tu mamá Carlos. Mírense a los ojos. Se necesita la unidad. Se necesita este contacto que es diferente, hermano querido. Por eso le decía yo, que es un milagro reciente. Y le agradecía a Robinson de esta oportunidad. ¿Ya? Ya que me preparé como nunca. En estos ochenta años yo creo que he dado no sé cuántos retiros, no sé cuántas charlas, no sé cuántas cosas. ¿Ya? Me he preparado. Sí, pero nunca como vos. Y le decía una cuota como una rola de 15, que va a dar su cuenta. Así es, señor. Porque recuerdo que nada. Que nada. ¿Ya? Así que espero que sea un crecimiento diario, diario de cada uno. Y creemos realmente en esta promesa. En esta promesa que el señor va a poner palabra en nuestra boca. Sí, 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 sí. ¿Han que esperar una experiencia? Toma. ¿Qué? No.